estamos en primavera señores la sangre altera y como dice el corte inglés que está en primavera ya no el corte inglés como dice nosotros también todos de primavera ya sabéis que dicen que es la mejor época del año dicen para mí no porque hay alergias hay astenia hay bueno el sistema inmunológico va loco perdido y muchas cosas pero bueno no deja de que es una época bonita por las flores el cambio de tiempo un poco el día es más largo en fin da alegría bueno rafa mi compañero que no le he dicho nada por decir algo aquí apartadico aquí me tiene calladico no voy a hablar hablar bueno o si ya ya tocaba acá tocaba pero bueno yo como siempre voy en primavera sangre caliente totalmente tendrías que ser latino como mínimo siempre más de los lobelos lobel lobel latino lo digo yo la clover que son de ahí bueno y dicen ellos no digo con desde el cariño del corazón es lo que dicen que son de sangre caliente agua igualmente yo siempre soy como los pescados de sangre fría como soy como ghost rider siempre con la cabeza siempre caliente bueno pero bueno pues a ver se podía hablar del sistema inmunológico un poco de las defensas porque aquí me ha pedido también recetas bueno recetas digamos infusión para el sistema para las defensas no por eso la tocaremos en el próximo semana porque son muchas plantitas que hay para las defensas pero vamos a hablar de una de ellas precisamente del orégano rafa tú que me dices del orégano a bueno el orégano yo lo utilizo para para todo uno para que mira lo utilizo para para hacerme para hacerme sopas para las tostadas de la mañana para la pasta para la pizza si me compro una pizza de esas congeladas y tiene orégano le pongo más orégano yo también le pongo más ordenado la pasta la pasta sí sí guau la pasta está buenísima a mí un bote de un botecito de orégano tú que se lo pones después de haberlo cocinado o antes no cuando me da pues te digo una cosa el orégano siempre es mejor cuando ya se ha cocinado o se ha hecho la pizza o la pasta ponérselo luego encima primero por las propiedades y segundo porque no es bueno porque que se queme no no es bueno no es bueno cocinarlo antes siempre al final o al final de la cocción o después de cocción amigo siempre va mejor ya te digo a nivel de propiedades a nivel también de digestivo y tal porque aparte que es una especie digestiva desde luego va bien para los dolores musculares como antiinflamatorio un poquito no es que sea un romero ni unas plantas de estas pero tiene su punto su puntito su granito de arena que es digo y también ayuda también ayuda al insomnio un poco a descansar luego también para el sistema inmunológico hemos dicho para las defensas para los resfriados sobre todo y gripes porque para bronquitis va muy bien para lo que es todo pulmones bronquios para la saludos un momentín por favor y ahí a la colega de la vega se le están bueno bueno pues bueno pues aquí aquí pues lo que yo hago de las propiedades del seu programa y si posa el marc lliure y al costat del micro yo podré hacerle una pregunta ya vale pues digas pues mira la consulta que le voy a hacer el orégano per què s'utilitza realment és nociu para los animales o bueno los animales a ver a l'orégan es beneficiosa por lo que no te lo que pasa es que no te lo que pasa en muchas cosas pero lo que pasa es que en un momento que no puedes abusar con todas las cosas pero es muy buena sensación porque va para el sistema respiratorio las gracias por la que es gripe constipación por la bronquitis alveoles lo que es pulmones pues el sistema digestivo como he dicho para la pancha por la pancha sobre todo cuando estás inflada o para la digestión va muy bien después también va a haber por el que es la pell y también va a haber La defensa, sobretot, también. Y un dato muy particular es para las hemorroides, también. A l'oli de orégano se aplica las hemorroides, aunque piquen y tal, pero cicatrizan, porque cicatrizan, también. Y se ha hecho servir con pomadas, con infusión, incluso con un poco de color irritable. Las infusión van muy bien digestivamente y también ayudan a dormir y a dar paz y tranquilidad a la persona. La infusión es un poco amarga y la infusión tiene que poner un poco de mel, pero sin apropesar-lo. La infusión es un poco amarga y tiene que poner un poco de mel, L'altre dia vaig escoltar el seu programa i vaig sentir que vosaltres parlaven d'unes pastilles que són per relaxar l'estrès i tot això. El Buenas Noches va molt bé. L'orégano té les propietats molt petites en aquest aspecte. Portava la valeriana, la passiflora, la vitamina B3, la B6, portava la gava, que és l'antistrés total. I a part que la gava també la tenim al cervell, sempre tenim un 30 o un 40% al cervell nostre. Ja la portem. Però igual que la melatonina, que també és l'hormona del sueño, la tenim nosaltres, a vegades ens fa falta una mica més. I també portava, a veure que em recordi, el passiflora, valeriana, B3, B6, la gava, la melatonina... I em sembla que ja està, que ja no portava res més. I sí. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres per trucar. Moltes gràcies. Molt agraïda. Gràcies. Molt am a placer. Adeu, bona tarda. Muy bueno, pues aquí llamadas entrantes, que últimamente ya, bueno, van llegando ya... Poco a poco nos van llegando cositas, eh. Ya van llegando mensajes, sí. Y me han dicho que te han llegado mensajes hasta de Estados Unidos. Sí, eso menos mal que me has avisado, porque yo lo iba a borrar pensando que era algo, que digo, este número tan largo y tan esto... No, bueno, porque como tengo a gente conocida allí, aparte de los nenes, pues bueno, se va corriendo un poquito la voz allí. Y entonces, pues... Por eso te he enseñado el número, digo, fíjate que me han enviado este número, y digo, y me da cosa abrirlo, y dices, pero si este número es bueno, ¿qué tal? Digo, menos mal que no lo he borrado. Sí, bueno, están preguntando porque quieren saber cosas de... Bueno, problemas que hay y proyectos y, bueno, cosas de trabajo, cosas del dinero, cosas del hogar, de los hijos... Entonces preguntan a ver qué soluciones o que se le puede aconsejar. Claro, pero bueno, poquito a poco. Poco a poco. Pero bueno, aquí también con las psicofonías, también va bien, ¿eh? Ah, sí, bueno, va nada... Va en aumento, ¿eh? La cosa va en aumento. Sí, va últimamente ya en nuestro grupo. Y más desde que salen las imágenes, que sale el vídeo. Eso se ha notado un montón, ¿eh? Se ha notado. Sí, sí, espero que siga gustando. Que estamos haciendo... Bueno, continuaremos un poquito con orégano. Sí, sí, que nos han... Sí, porque yo me corto... Nos han cortado. No, yo enseguida me corto, soy así, se me va a la olla. Tendré que tomar kilos de orégano. Bueno, el orégano os puedo decir que esto ya... Os he dicho que esto lo he descubierto en teoría a los griegos hace 300, 400 años, pero que ya viene de antaño, de la prehistoria y de la época arcaica. De los dinosauros. Pero después vinieron los romanos y los romanos lo han usado también para lo que es para efecto culinario, para lo que es cocina, nada más, en teoría. En cambio, los griegos en pomadas, porque es antiséptico también, que sepáis que es antiséptico. A ver, tiene un montón de propiedades el orégano. Lo que pasa es que hay que ir con cuidadín, porque si se toma mucho, puede irritar. Hay que tomarlo en dosis normales. Y sobre todo el aceite de orégano va muy bien. Pones en una infusión, pones el agua caliente, pones un par de gotitas, por ejemplo, o tres como mucho, va bien. O bien las hojitas, o el orégano en rama, también lo puedes hacer, luego lo cuelas. Hay más de 60 especies de orégano. ¿Cuántas? Más de 60 especies de orégano. O de... Se supone que la más intensa es la de los griegos, la parte de Grecia. También tenemos la parte de América, lo que es Chile, que también hay un muy buen orégano. Por eso más bien lo trajeron aquí los españoles, los colonizadores que se dicen, trajeron la especie allí. Porque la especie esta, el orégano, es una hierba que es de la parte mediterránea y se extiende hasta Surasia. Sí. Esto más o menos es la historia. Y luego también, en la Edad Media, se usaba también mucho, sobre todo cuando venían las epidemias, que entonces había muchas epidemias, la mezclaban con tomillo y con menta para desinfectar y para curar las heridas. Eso es la Edad Media. Y luego pues se está usando igualmente ahora. Pero bueno, ya... Se ha usado mucho porque para la cocina es una de las especies... A mí me gusta. ...que más se usan, ¿eh? Pero muchísimos. Bueno, si no que se lo digan a los italianos. Perdón, que son los reyes. Sí, son los reyes del orégano. Orégano y albahaca. Y albahaca, las dos cosas. Ya hablaremos de la albahaca también. Y bueno, también os puedo decir que tiene unas propiedades mágicas muy buenas. Ah, lo que hemos dicho. Para las hemorroides también van bien. Sí, te he escuchado decirle a la señora que te ha llamado. Sí. Se usa el aceite de orégano. El puro puro. Porque algunos dicen aceite de orégano y bueno, lo dejamos ahí. El puro no es que sea muy caro, pero tampoco barato, la verdad. Pero va muy bien. Se aplican unas gotas en las hemorroides que a veces pican porque si se han petado o cualquier cosa pican, pero luego, como es cicatrizante, la seca. Yo lo he usado, por eso lo digo. Ah, por eso sabes que pica. Yo estoy operada de hemorroides. Por eso sabes que pica. Sí, y tanto que pica. Más cuando las tienes petadas. Pero luego va muy bien. Y le coge la risa a tu compañero. Bueno, es que es para reírse también, por un lado. Pero bueno. Sí, porque cuando dices petadas quedas un poco extraño, ¿sabes? Sí, claro. Es que se aspetan y sangras. Claro. Y duelen, que da gusto, la verdad. Pero bueno. O sea, que está cerca del ojo porque vemos una alegaña. No, es peor que una alegaña. Es peor que una alegaña. Qué bruto que eso es. Pero bueno. Aparte, el aceite de orégano no cuesta nada de hacer. ¿Cómo se fabrica el aceite de orégano? Muy fácil. Coges aceite de oliva, sobre todo virgen extra. Sobre todo. Porque el olégano no suelta aceite. O sea, que ya mismo... No, no, no. Es seca. Es una planta seca. Por eso. Y las plantas secas también valen para hacer lo que son los ungüentos y las pomadas. Las machacan y hacen un proceso y lo hacen. Eso lo hacían los antiguos. Entonces, se coge el aceite, se pone en un frasco, pones, antes de llenarlo de aceite, pones la planta. Si pueden ser hojas frescas, mejor. Pero si no, las hojas secas también valen. Se ponen bastantes, llenas el pote con el aceite, lo remueves un poquito y lo dejas unas cuatro semanas. Tres, cuatro semanas y tú mismo vas oliendo, a ver, hasta que coge una intensidad de olor. Y ya lo tienes. Luego se cuela y queda el aceite con el olor y las propiedades del orégano. Estúpido. Ah, bien. O sea, no tiene ninguna cosa. Es muy fácil. Luego tenemos, ah, bueno, y hay una cosa de los griegos que es la diosa Afrodita, ya sabéis que es la diosa del amor. Igual que en Roma está Venus. Sí. Pues los griegos tenemos a Afrodita. Dicen, cuentan, que Afrodita fue la diosa que plantó la primera planta de orégano. Ah, fíjate. Y que... ¿De dónde proviene el orégano? ¿Se sabe? Sí, sí. Es toda la parte mediterránea y surasia. Luego en América la atrajeron mucho los españoles. En Chile es uno de los sitios que es muy bueno también el orégano. Aquí en España tenemos bastante. Tienes en Galicia, tienes aquí en Cataluña. Y los griegos, el de los griegos es muy intenso. Entonces, bueno, hablamos de la diosa Afrodita, cuando lo plantó, que fue la primera en plantar, dice que luego ella le dio esa fragancia y ese aroma intenso que tiene. Ah, vale. Eso es lo que cuentan. Y luego también tenemos la parte mágica. Las infusiones van muy bien pues para lo que es el insomnio, para los malos sueños. Luego también tenemos que es el orégano, lo que hace es que aleja todas las energías negativas. Oh, pues yo ya hasta las piñas tienen que estar años luz. Y yo consumo, te lo juro que... Eso es quemarlo. Quemarlo. Pero es que... Si quemas hojas de orégano, va bien para alejar las malas energías y que entren las positivas y que nadie, que nadie te haga daño. Que no te afecte. Que no te bloqueen. Y sirve cuando se te quema la pizza. Hombre. No, no, broma, broma, broma. Lo mismo sí. No lo sé, por eso a lo mejor ya no tengo... También al quemar el incienso lo que hace es que da mucha paz a la casa y al hogar. Luego si espolvoreas, si tú quieres que la gente está muy alborotada o está muy así en casa o hay mucho de eso, pones en las comidas espolvoreas orégano y entonces la gente se ve que baja de tono. Se equilibra un poco el ambiente. Eso es lo que dicen. Ahora puedo entender porque yo hago una ensalada o una ensaladita que cojo bueno aquí es arriñano cojo y corto en rodajitas los tomates en rodajitas y entonces las voy poniendo en rodajitas en una bandeja y le voy poniendo el queso el queso este mozarella lo voy poniendo así la mozarella esta que viene en bolsitas la voy poniendo así también en rodajitas se la voy poniendo los tomates encima y le pongo o si tengo albahaca albahaca las dos cosas van mejor que una sola y si no pues he hecho orégano encima de sal pimienta, aceite y orégano y queda buenísimo no no le pones sal y pimienta bueno le pongo un poquito de sal de tomate y le echo el orégano y un poquito de aceite de oliva buenísimo yo también lo hago muchas veces esta ensalada es buenísima es la ensalada caprice 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 no sé y nada se ve que cuando la comemos ahí hay paz hay paz es lo que dicen que si espolvoreas el orégano se equilibra un poco el ambiente lo dicen yo eso no lo he probado ah pues que yo tengo pero si lo dicen por algo será tengo el orégano en el número uno en la primera fila de todos los de todos los condimentos y también os puedo decir que el orégano como amuleto de protección porque también es un gran protector puedes ponerlo solo en una bolsita blanca sobre todo y llevarlo encima o tenerlo cerca de donde trabajes y muy discretamente que no se vea está claro o bien si le añades un poco en la bolsita aparte del orégano le pones para reforzarlo más ya para alejar personas para cortar un poco si la envidia y todo eso que el orégano también va bien para las envidias también hay que decirlo todo no para el mal de ojo pero si para las envidias pones orégano tomillo romero y uña de gato a mi gato no le corto la uña no, no se las corte estas no valen no, ya, ya y eso lo pones en una bolsita y también lo puedes llevar encima tuyo en el bolso o en un bolsillo o bien si es en el trabajo también como siempre digo muy discretamente que no se vea tenerlo allí y te ayuda aparte el olor es buena también o sea que no es que sea mala después también tenemos los baños para cuando estás así que estás estresado que no sabes lo que tienes que has tenido un mal día por ejemplo o que las cosas no te van muy bien o no te han salido aquel día como querías tú o hasta incluso un desamor que os digo pues si no tienes bañera que con la bañera es fácil haces una de cocción también de orégano menta tomillo romero vale una pregunta que te corte tú no escuchas psicofonías haya unos ruidos extraños que se están filtrando en mis curriculares si algo oído si no como unos gritos o algo unos gritos gritos no pero movimientos los del estudio al lado pues serán de ellos madre mía como es el programa este de la hoguera pues lo incendian todos si nos están quemando o algo nos están quemando nos hacen vudú nos comen a los muñecos aquí se hace el misterio y ahí se hace la hoguera madre mía bueno pues continuamos entonces los baños es esto se hace una de cocción y se echa luego una vez has infusionado todo y decocionado todo pues echas el agua por encima tuyo y te duchas y esto te calma los nervios inmediatamente y te da aparte que para la piel va muy bien para la piel va muy bien que ya lo sabéis siempre va bien estas cosas para la piel y si no pues en la bañera se echa el agua esta de la infusión y te bañas eso también va muy bien y el amulatito ya os lo he dicho luego también en un momento dado también os digo que orégano viene ore es de la palabra oros que es montaña y ganos es de gano orégano que es ornamento representa que esta planta o sea esa hierba es muy bonita tiene una belleza muy especial y en el monte por eso de aquí viene que aparte hay otra planta la mejorana que digamos que es un no es un híbrido pero es como un derivado del orégano porque se parece mucho y el olor un poco también y también es muy beneficiosa por eso se llama mejorana que ya hablaremos de ella otro día que esa muchas veces crece junto con el orégano entonces de ahí viene el dicho que no que el monte no todo es orégano ah sí claro eso es lo que se debe decir que el monte no todo el monte es orégano pues debido a esto ah que claro es una planta muy bonita el orégano porque yo he vendido orégano en rama y la verdad es bonito y aguanta mucho y huele muchísimo y tal entonces el monte normalmente la mejorana está casi digamos muy enganchada con el orégano también es una planta muy bonita se parece mucho al orégano se puede confundir por eso y aparte hay más pero esto se dice que el monte no es todo orégano ya que no confundan la mejorana con el orégano claro que todo que todo huele bien que todo pero es que la mejorana se puede confundir con el orégano por eso te dicen no todo es orégano en el monte ahí está el dicho luego también los griegos la llamaban la planta que era la alegría de la montaña la alegría de la huerta más o menos porque le decían la alegría por lo belleza que tiene y porque es bonito y porque a lo lejos es como las amapolas que digo yo las amapolas que son tan bonitas ver un campo de amapolas da esa sensación tan buena tan alegre tan rojo pues bueno pues el orégano no es rojo desde luego pero es precioso también eso sí eso sí bueno mira mira me están llegando ¿qué te están llegando? mensajes al al whatsapp que tenemos ¿y qué dicen? y me están preguntando ¿vale? desde de los estados unidos bueno vale sí sí me están diciendo están pues mira sobre el amor sobre el amor ¿y qué quieren saber? hay muchas cosas para amor pues mira pues esta esta chica vale me dice claro hay muchas facetas aquí a hablar no pues mira que se ha separado hace poquito tiene una niña ¿vale? y entonces me ha dicho que bueno ¿cómo cómo le va a ir a partir de ahora? ¿cómo se va cómo lo va a llevar con su ex marido? eso hay que mirarlo sí por eso con su ex sí con su ex a ver cómo no me huele bien bueno vamos a mirarlo no me huele bien vale mira pero vamos a mirar a ver mira lo haremos más simple cogemos primero el péndulo luego le daremos a las cartas vale mira sí es de damon sí vale de estados unidos a ver ¿qué nombre tiene? es Leo ¿qué nombre tiene? ¿quién? ella ella ¿Fabiola? sí es Fabiola Fabiola ¿qué más? pues mira es Fabiola Cedeño Fabiola Cedeño sí vale a ver Fabiola dime la verdad tú no me habita por favor Fabiola Cedeño ¿cómo te va a ir bien después de la separación? me dice que sí gracias ahora o sea le va a ir bien la separación ¿te vas a llevar bien con tu ex? bueno mira no él querrá unas ciertas cosas unos ciertos privilegios puede ser incluso yo no digo un acoso ni mucho menos pero que no la deje muy tranquila que vaya con cuidado bueno que vaya con cuidado eso yo ya en privado le diré más o menos vale lo que se puede hacer porque hay cosas que no se pueden decir por antena vale vale perfecto ya pues ya ya está de todas maneras que se ponga una velita rosa una verde y una negra vale perfecto la rosa es la del amor pero para que no se sienta sola defraudada y una violeta si quieres la violeta porque ahora estará un poco de baja autoestima aunque por un lado estás liberada pero el otro estás cogida también estás baja que se ponga una violeta cuatro velas vale también la verde la rosa la violeta y la negra y también me dice vale si si va a cambiar de de trabajo mira pues precisamente tenemos una oración que se hace con el orégano para el trabajo ah si si vale ah tengo la oración es que no me la sé de memoria es pequeñita pero se lo se lo miras con el péndulo también también se lo miro por supuesto y tanto eso no cuesta mira a ver oración quiero conseguir este trabajo o lograr este ascenso eso se hace quemando una plantita de orégano y ya está una plantita de orégano si es muy simple y lo tiene que escribir en un papel o lo tiene que decir no 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 es una oración es una oración vale se lo repetiré quiero conseguir este trabajo o lograr este ascenso quemar una plantita de orégano también os puedo decir que el orégano es temporal o sea que no es para toda la vida ni eso puedo hacer este ritual varias veces las que crean necesarias este es más sencillo luego ya le pasaré yo a un algo para el trabajo vale 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 que tengo uno muy bueno pero hay que leerlo aquel porque yo no me acuerdo tengo mis chuletas que hago pero después es que como son un poco largas algunas pues no me acuerdo pero bueno yo sabiéndolo ahora vamos a hacerle el péndulo a ver si cambia de trabajo a ver no te doy una las gracias no te doy una las gracias digamos la verdad esplau como has dicho que se llamaba que a mí se me va Fabiola 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 cambia de trabajo me dice que de momento no cambia de trabajo vale de momento no cambia y bueno va a estar bien más adelante más adelante va a cambiar de trabajo aún tardará vale y también bueno se va a quedar o sea la van a tratar bien en ese trabajo donde está sí donde está donde está en el trabajo Fabiola la tratarán bien en el trabajo donde está me dice que sí vale yo me lo creo vale perfecto sí pues también tendrá sus rascis también tendrá tendrá ratos y días vale o sea tendrá sus cosas va a estar tiempecito ahí sí pero más bien después se cansará pasará aún algo que no le gustará vale perfecto vale pero que sí en un principio sí tendrá sus rascis pero luego puede ser que hay algo que no le guste vale porque claro en todos los trabajos tenemos nuestros pros y nuestros contras y eso hay que tenerlo en cuenta hombre pues sí bueno pues nada pues me está diciendo que luego de esperar que a que se lo se lo haga si no yo cuando llegue a casa mañana que es miércoles vale a ver si puedo y me da tiempo porque tengo que tener tiempo también entonces se lo paso por un audio vale no hay problema sí 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 ningún ningún problemita pues bueno pues nada pues yo tengo mis cositas es lo que te voy a decir cómo va el tema de las psicofonías cuántas has traído pues mira menos tres ¿no? tres como mínimo sí tengo cuatro no no tráete tres no sea buzón que si no luego tienes que irla sacando poco a poco que si no ah bueno lo que hoy he traído ha sido eh uno de ellos ha sido una es un es un vídeo que yo que yo he encontrado que se lo pedía a mi compañero que se lo pedía a mi compañero Rupert que es un que es un vídeo de 2012 sí 2012 cuando cuando empezamos sí allá de los años remoto cuando los indios se me hayan muto hace 12 años se está enrollando para decir que hace como la prehistoria como la prehistoria hace no sé cuántos miles de años que grabamos y existían ya los bombios te hago un inciso perdóname dígamelo a Fabiola va dirigido a Fabiola y a todos los radio oyentes con el aceite de orégano vale si rociáis en sitios estratégicos de la casa de vuestro hogar es un escudo protector de todo vale para que la gente que quiera haceros daño o algo malo no lo haga se invierte y luego si queréis una protección grande tener una planta de orégano fuera de la casa o sea para o sea lo que acabo de decir que para para Fabiola y a todos y para que le dé un poco de renueva si quieren tener como un escudo si vale que tienen que hacer vuelvo a repetir pues con aceite de orégano si vale que puede hacer lo pueden hacer los radio oyentes o ella misma que ha visto que no cuesta nada se tira un poquito se rocía un poquito en unos puntos de la casa si estratégicos que se llama los que tú consideres que bueno son más fuertes si y eso lo que hace que no deja que te entre mal por decirlo así te protege hace de escudo si de escudo y el que venga pues como digamos en pocas palabras le rebota vale se lo devuelve se lo devuelve pues perfecto pues aquí y luego si tiene una planta de orégano fuera de la casa tendría que buscarla tendría que buscarla no vale mucho tampoco son baratas o menos no lo sé si en New Jersey están orégano bueno pues vamos a ver esa primera grabación con tus psicofonías esquema venida ahora bueno pues tengo tengo tres vale vamos a poner audio o vídeo no tengo tengo tres vídeos y dos audios pues empezamos con el primer vídeo los vídeos son muy interesantes vamos con el primero venga pónmelo que yo lo pongo me encantan cuando me digas ya aquí la paratécnica si no te me voy para allí y lo hago yo todo no 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 mira lo que quiero decir que antes de que empiece antes del vídeo que luego quedó la explicación porque la la cosa es que en este vídeo que quiero poner vale le se anticipan antes antes de que ellos hablen y le dan una respuesta antes de que ellos antes de que ellos hagan la la pregunta vale o sea esa anticipación y bueno cuando esto fue con Oscar Fran y Miguel en la casa de la muñeca ah donde dijiste la otra semana lo de la casa uy y que pues aquí tengo el resultado vamos a ponerlo vamos a escucharlo buenas tardes hay alguien de la casa aquí buenas tardes hay alguien de la casa aquí tú si se lo voy a poner otra vez muy fuerte buenas tardes hay alguien de la casa aquí pero se anticipan a vosotros si 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 se se os leen el pensamiento vamos si señora entonces y bueno pues es que lo que tiene es la capacidad de anticipación de todos de las preguntas pero no es la primera vez que nos pasa que es esto y entonces bueno pues en allá ¿y solo hay esta muñeca? ¿no hay más? yo pensaba que había más muñecas no solo se encontraron con solo se encontraron con esa uy mira y ahora vamos a no se le ve la cara ¿verdad? la muñeca no bueno la muñequita esta de trapo ¿era bonita? sí pero imagínate la casa esta para estar abandonada mira como tiene la cama todo está como prácticamente intacto ¿vale? con todo lo que hay de de gente que van ahí maleantes y que van a cargárselo la gente hay mucho vandalismo en el vídeo en el vídeo que tenemos para para TikTok ¿vale? ya sale que la casa está prácticamente intacta ¿vale? qué pena por eso y bueno pues vamos a hay un osito y todo sí un peluche qué mono debe ser la habitación de una niña ¿no? es una habitación de matrimonio ¿es de matrimonio? sí como el osito y la muñequita digo lo mismo es de pues vamos a ver vamos a ver el próximo vamos a ver el próximo sí a ver mira aquí es otra experimentación ¿o querés comunicar con nosotros? ¿o querés comunicar con nosotros? yo primero toma sí la gente se quiere apuntar yo primero ala venga sí y bueno pues ahí en este en este mismo sitio fue en otra en otra habitación ahí no pudimos bueno no pudieron sacar muchas más cosas que solo esto pero bueno volveremos otro otro día quiero volver a ponerlo para que lo puedan escuchar bien ¿o querés comunicar con nosotros? ¿o querés comunicar con nosotros? pues yo primero dicen yo primero a ver que que querían decirnos pues bueno tampoco se pudo se pudo sacar mucho más y tendremos que volver y aquí tengo una una cosita vintage ¿vale? ¿no vintage y todo? vintage que es lo que estaba diciendo de de 2012 vale que tampoco es tan vintage de 2012 por favor vintage son de 1900 ya bueno eso es una cosa que hicimos que hicimos Rupert y yo que el video el video entero lo tenemos está ahí escondido en nuestro grupo que fuimos a fue el día 25 de diciembre de 2012 el cumpleaños de Oscar y quisimos hacer una broma en un en un sitio en un seminario que hay que tenían y tenían campanario y cogimos y y fuimos y nos subimos ahí todo valientes Rupert y yo y empezamos a tocar las 12 campanadas las 12 campanadas sí con con su con nocturnidad ya le bocía ¿vale? porque nunca mejor dicho y y nada pues ahí cuando ya cogimos y hicimos las 12 campanadas pues bajamos escaleras bueno ya ves pies que para que te quiero y bueno mientras estábamos estábamos bajando estábamos bajando y con las linternas y todo eso pues fuera claro porque podía venir la policía vale los vecinos podían llamar y bueno y pasó pero no nos cogieron menos mal y entonces pues bajando en el vídeo este yo ya lo escuché hace tiempo pero se lo dije a Oscar pero Oscar lo dejó guardado y la ha recuperado y en unos de los momentos que yo estoy buscando la salida se nos cuela una voz vale que dice por aquí vamos a escuchar perdonar con todo el sonido no no es vídeo es vídeo vale perdonar el ruido y un poquito las imágenes pero son son viejas son psicófonos vale bueno para que para que veáis que se nos coló una voz que era por aquí porque no sabíamos por donde era porque estábamos yendo pues totalmente a oscuras y con una linternita de estas chiquititas que todavía no llevábamos las típicas linternas de cabeza no me las había comprado ese día para esas fechas y bueno de verdad que sufrimos para poder salir no veíamos nada y se nos cuela la voz que es por aquí lo voy a volver a poner por aquí mandaban y otra vez por aquí a mí lo siento pero se escucha mal lo siento pero yo no lo escucho claro por aquí escucha vosotros pero no escucho realmente la persona que lo está diciendo soy borroso yo no oigo nada oigo mucho ruido y vosotros se escucha muy flojito muy flojito yo lo he percibido pero bueno yo lo he querido poner porque era la que hace mucho tiempo y se escuchaba mal con cámaras que eran al principio pues pues lo que teníamos de acuerdo y bueno yo esta la he querido la he querido traer pues porque me gustó eran vuestros inicios eran nuestros inicios y no y me gustó ese día esa esa gamberrada que hicimos y bueno y luego pues tengo por aquí pues unos audios un audio que a ver si lo puedo lo puedo sacar aquí vale que me pasó mi compañera la Mónica que sale que ahí mientras estábamos grabando en otra en otra casa vale pues sale que una voz que dice ayúdame ay sí audio audio volvemos otra vez te escucha bien ayúdame voy a volverlo a poner aquí es que lo escuchamos por la por la spirit box vale yo no me di cuenta se dio cuenta a Mónica que es cuando la última voz la chica que dice que si necesitáis ayuda de acuerdo entonces bueno pues se nos coló esta esta bostecita y ahora quiero poner otra vale que se nos coló la voz de un niño ah sí sí ay Dios mío ¿cómo se llama el niño el niño ay yo entiendo Hugo vamos a vamos a ver ¿cómo se llama el niño el niño Hugo Hugo parece que diga Hugo parece parece que diga yo digo Hugo pues supongo que será Hugo puede ser sí a ver otra vez más ¿cómo te llaman el niño si eres un niño? parece que diga parece que diga Hugo y tu compañero que dice ¿cómo te llamas niño? ¿cómo te llamas niño si eres un niño? porque más atrás nos había se nos había colado también una voz de niño pero no se había podido registrar y entonces por eso ahí la voz de Miguel es cuando dice que ¿cómo te llamas niño? si eres un niño vale sí 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 muy bien ¿tienes alguna psicofonía más? yo creo que hoy tenemos bastante hoy ha sido sí sí ha sido buena completito completito bueno pues nos quedan nada más y nada menos que 12 minutos de programa ah bueno no hay problema y me gustaría que en estos 12 minutos ¿qué vamos a hacer hoy? ¿qué vamos a hacer hoy? el vago el vago vale pues aparte del vago veo que ha sacado las cartas bueno sí porque estaba pensando en Fabiola pero claro teníamos que ponerle un audio para que lo oyera no te preocupes ya yo sé vale pues lo ponemos a ver si lo puede oír es una cosa muy cortita o sea no vamos a expandirnos aquí mucho porque vamos allá sí como ha dicho lo de cómo le va a ir con su ex y tal bueno con su ex nada bueno pues sí tú me avisas cuando pueda oírlo ella si no ya ya está ya está ella está ya sintonizando el 107.2 de la FM en Radio Despi que hoy no lo hemos dicho por cierto exacto ya lo digo yo y está sintonizando y está escuchando díselo cuando me avises si ya está ya está si puedes hablar bueno mira yo he echado aquí una tirada de tres que se dice vale que es pasado presente futuro que has de igual más o menos y te puedo garantizar que bueno que este hombre no es que te haya dado una vida muy buena por cierto has tenido más cosas malas que buenas pero y entonces también pues bueno tú ya tenías ganas como de irte de su lado pero por lo que sea estabas un poco muy enganchada ya por el trabajo ya porque tenías miedo no sé si tienes críos pues por miedo por lo que fuera pues no acabas de dar el paso hasta que has logrado hacer este paso has dado un bandazo en tu vida entonces lo que sí te digo que vas a necesitar un poco de ayuda o sea ayuda psicológica que has dicho no es nada malo no es nada malo ir a un profesional que te aconseje tú le explicas le cuentas y tal y si puede ser tómate unos descansos o incluso si puedes cambiar de vivienda mejor y no he dicho nada y si puedes cambiar de vivienda mejor irte porque este hombre ya te he dicho antes que no es un acoso pero es un manipulador pero sí sí digamos que ese hombre es un maltratador psicológico manipulador para que nos entendamos sí vale pero tú eres muy fuerte te lo digo suerte tienes de eso y tu fortaleza te vale no decaigas piensa que o sea él no se va a ir de la casa no vale más que se vaya ella saldrá ganando mientras esté él no hará nada bueno ella nada si puede cambiarse de vivienda mejor porque para llegar a un pacto con este hombre no va a llegar dos días dos telediarios después volverá a las andadas vale lo que sí puedo decirte que ya te digo que tú naces fuerte en el fondo eres fuerte te voy a decir que que siempre has de pensar en ti no digas por los niños por mis padres por mi hermano por esto por lo otro no nunca pongas esas excusas piensa primera yo segunda yo y tercera yo si tú funcionas directamente funciona todo lo que tengas a tu lado y arraigado a ti vale y yo espero que tengas mucha suerte porque la vas a tener que sea lenta sí pasarás un tiempo porque todo el mundo le cuesta un poco rehacer las vidas nivelarse un poquito y equilibrarse pero nunca pierdas la fe nunca luego ya por el whatsapp ya te enviaré alguna cosita ya es lo que te he dicho de las velas una violeta una verde una rosa y una negra visualiza lo que tú quieras todo positivo todo junto a la vez sí las cuatro las cuatro bueno en círculo en círculo vale visualizas las cosas positivas ellas te darán respuesta en un momento dado aunque por foto o por whatsapp digo por foto que se puede enviar no es que se vea mucho todo pero si quieres me envías lo que queda a ver si te puedo decir alguna solución vale perfecto y bueno encantada un abrazo bueno pues vamos a ver buenos consejos buenos consejos es que has dicho tú que decías que no he dicho nada no es que sabes lo que le pasa a nuestro amigo Rafa que cuando entra en la nave del misterio y entra en su mundo con unos espíritus que hay que decir que trae alguno aquí en la radio siempre trae amiguitos siempre siempre trae amiguitos yo tengo un imán que no hace nada de lo que tú le dices es una esponja es una esponja exacto y no hace caso a lo que tú le dices para qué que yo no soy su mamá tampoco ya ya pero no te hace ni caso que seguro que sepamos todo tampoco puede hacer caso de carmen porque hay muchas cosas pero él tiene que coger lo que crea que le vaya mejor a él más conveniente de 10 cosas o 15 que se hablan en los programas siempre hay una que te tira más pero yo digo una cosa yo no siento nada no siento que me pese que tenga que tenga alguien detrás una mala energía ni nada de eso no me no me siento si se meten contigo dentro pues a mí no me pese se meten contigo dentro a mí no me pese nada y luego salen y dicen bueno vamos a idear un poco nos vamos por ahí de paseo a dar el coñazo a algún sitio ah bueno no sé pero bueno es que no aquí solo solo pasan aquí las cosas en mi casa no en mi casa o en mi trabajo no a ver en el trabajo muchas veces no tengo bueno vamos a decir te pueden pasar cosas y no le das importancia yo no te aconsejo que no es el trabajo no 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 pero no ni menciones a nadie eso jamás no 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 yo solo digo cuando pasan cosas no no ya cosas en el trabajo cuando pasan a veces no le damos importancia porque son cosas digamos entre comillas normales sí como a ver una tontería que te se caiga pues yo que sé el cubo y te manche todo el agua sí tú a lo mejor no le das importancia y eso pues significa alguna cosa alguien que te está mentando y no es del trabajo personas por decir algo o te avisan de algo te puedo decir una cosa en mi día a día y yo creo que ya lo he dicho alguna vez que me pasa que yo estoy haciendo cualquier cosa y pienso en alguien ¿vale? y al poco aparece esa persona o sé o sé nada que puede pasar más de una vez me ha pasado que a los cinco minutos esa persona aparece por mi lado ¿sabes? es una pasada el nivel de intuición que puedo que puedo tener incluso muchas veces estoy haciendo cosas y y veo alguna me viene como alguna imagen así que que es desagradable y digo uy algo va a pasar y cuando llego llego al lugar o algo ahí me pasa a ver no son cosas desagradables de todo pero sí que son cosas que dices son avisos a veces sí sí a veces y Menchu ahora que estás con los avisos que estás barajando las cartas que vas a estar poniendo nervioso es que me pasa que yo soy de efecto retardado lo reconozco me va viniendo cositas y aparte pues claro estoy pensando en Fabiola y digo qué pena que nos quede poco programa porque le hubiera echado las cartas de los ángeles que yo voy a pedir un número por Fabiola no porque son dos tiradas muy largas es larga entonces es difícil entonces en el próximo programa lo mismo pues en privado ya en privado se lo puede hacer en privado yo ahora solo haré aquí al míster vale a ver que angelito a ver que angelito venga porque os quedan tres minutejos pues entonces lo dejamos para el próximo nos vamos a despedir como dios manda con tres minutos si te da tiempo de hacer muchas tiradas no una 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 venga una pilla una aquí y pilla otra aquí para Rafa Mariscal Rafa Mariscal con Rafa Mariscal sí porque como estaba pensando con Fabiola lo mismo me sale algo de ella pero bueno puede ser vale aquí aquí tienes ya las he enseñado bien no ni las he enseñado para qué el culito el culito las señas ponlas en la en tu cámara venga tu cámara muy bien ya la vemos ahora vamos a decir lo que dice vale venga vamos allá rápido digo yo soy el ángel que te anuncia el logro de ese sueño tan querido yo creo que es para Fabiola esto aflójate suéltate ahora el cielo te ayuda dándote la energía adecuada el éxito es tuyo actúa con precaución eso es para Fabiola o también para mí porque yo estoy perdiendo otra cosa también un ángel violeta dicha y plenitud interior eso es lo que dice el ángel yo te he dicho precaución porque tienes que ir al tanto con las cosas para conseguir una dicha y una plenitud interior porque hay un estado nervioso destresante y tal que tienes cosas que te preocupan y entonces pues te tienen un poco alterado vale 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 lo tendré en cuenta pues ya está pues bueno pues aquí pues hoy nos vamos a despedir nos vamos a despedir yo quería haceros una pregunta dime sácame una carta y te debo del 1 al 10 y a ver que te dice esa carta del 1 al 10 tú sabes las que hay aquí yo te voy a decir que el número 5 pues acércate yo te digo coge la carta número 5 que te salga ay la hostia que le han dado cuenta 5 cuenta 5 exacto de aquí como quieras como quieras 5 y la quinta la coges de donde toques la quinta 4 y 5 esa misma y ahora la otra y en esa donde cortas cortan la 3 desde arriba venga pues mira la 3 ha quedado separada venga a ver yo soy para Carmen yo soy el ángel que trae del cielo lo que hoy más necesitas levanta tu mano y tómalo esta es tu mayor luz te estoy dando poder y fuerza eso te lo digo yo el ángel te dice confianza y energía positiva es un ángel rojo poder y fuerza necesitas para tener una confianza y una energía positiva fíjate has visto como hasta diciéndote los números cogiéndolas tú sale lo bonito es que los ángeles siempre dicen cosas bonitas nunca te dicen nada malo pero no te dicen nunca mentiras nunca mientes eso es verdad bueno Rafa dame tu teléfono para que los amigos puedan ponerse en contacto contigo toma ya está con el cachondeo de esta noche este hombre venga Rafa mariscal el 669 57 17 57 vuelve a repetir 6 6 9 5 7 1 7 5 7 y bueno me tocó 6 4 6 4 5 0 5 0 9 repítelo 6 4 6 4 5 0 5 0 9 y hoy nos despedimos pues para la próxima semana que tengáis mucha paz mucha alegría chiusa y y y y y y y Gracias por ver el video.